El Seaside Apartment Hotel de Grande Aisau Beach Group se encuentra en North Miami Beach, a solo dos minutos a pie de la playa, y ofrece un alojamiento independiente. Cuenta con zona de cocina con electrodomésticos de acero inoxidable y conexión wifi gratuita. La zona de estar incluye sofá, televisión de pantalla plana y una zona de comedor contigua. El Seaside Apartment Hotel también dispone de baño con secador de pelo, toallas y artículos de aseo gratuitos. El alojamiento cuenta con jardín, lavadora, secadora de ropa y aparcamiento limitado y gratuito. El apartamento se encuentra a 7 kilómetros del campo de golf de Baisore, a 7,5 kilómetros del centro de convenciones de Miami Beach y a 17 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Miami South Beach, que da 11,2 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.